Arranca los competidores de la primera competencia en Golden Gate Field. La partida es lenta para la número 5, Truly Fabulous, se queda en el último lugar. Salta rápidamente Traffy Stopper a tomar la punta, ataca a Taysa Village, se acomoda en el segundo. En el tercero, Grand Tiger. En el cuarto aparece la favorita, I Dime For Me, mientras que la número 5, Truly Fabulous, se ha quedado última, pero muy cerca. Corre solamente a tres cuerpos del primer lugar. Domina Traffy Stopper, la competencia, sigue la presión por fuera de Taysa Village. En el tercero viene apareciendo por dentro Grand Tiger con problemas. En el cuarto intenta acercarse Dime For Me y continúa en los últimos lugares, Truly Fabulous, que ahora viene pasando al tercero. En 21-4, el primer cuarto de Milla, domina Traffy Stopper, sigue la presión de Taysa Village y trata de colarse Dime For Me, pegadita a la baranda, mientras que la favorita, esta última, no consigue pase cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field. Es la primera competencia de la tarde, dominando ahora Dime For Me. La competencia ataca por la parte interna, hay Dime For Me, contra la puntera que se defiende, Grand Tiger está adelante a Dime For Me. Está a dos cuerpos en el segundo, trata de buscarla, pero está crecida. Grand Tiger con Julián Coutón y se les va a venir hasta la raya para el segundo Dime For Me. ¡Ganó Grand Tiger! Segundo Dime For Me, tercero para Truly Fabulous, después Traffy Stopper, último Taysa Village. ¡Ganó Grime For Me's! ¡Ganó Grand Tiger! ¡Ganó Grand cessas! ¡Ganó Grand Park! Gracias.